¿Te divertiste el sábado en la noche? Bueno, los chicos de mi cuarteto vocal ya no existen, así que yo diría que no. ¿Sabes? Si invitas a Kristen de estadística, apuesto a que te dice que sí. ¡Por eso no digo nada! ¡Tímido! ¡Ocupado! ¿Llevaba paracaídas? No. No llevaba. Me uní a S.H.I.E.L.D. para proteger a las personas. Capitán, construir un mundo mejor a veces significa destruir el antiguo. Y eso te crea enemigos. Muchos en la comunidad de inteligencia no creen que existan. Los que sí lo llaman el soldado del invierno. Es rápido. Fuerte. Con un brazo de metal. ¿Estás listo? Se necesita un solo paso. Muchos van a morir. No dejaré que pase. ¿Cuándo empiezo? Ya lo hiciste. El precio de la libertad es alto. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. Dijo una vez que no confiaré en nadie. Esto termina aquí. Todo puede suceder. Ahora las órdenes las vas a dar tú, Capitán. Exactamente. ¿Cómo distingues a los buenos de los malos? Si te están disparando, son malos. ¡No puedes hacer nada más! ¡No puedes hacer nada más! ¡No Baumornalba